Sí, hace dos meses cuando se inició la alerta por presencia de sarampión, enfermedad que no teníamos hace muchísimo tiempo en Ecuador, pues nosotros iniciamos enseguida con nuestros equipos de ICE y en todas las unidades de salud una campaña intensiva de vacunación. Para lo que también se contrató 21 personas vacunadoras con los repetidos vehículos y hemos ahorita en estos dos meses vacunado 5.150 niños comprendidos de 1 a 7 años, principalmente lo que tiene que ver con vacunas contra el sarampión, la dipteria y la piedra amarilla. Doctor, ¿hay los biológicos necesarios? Sí, están todos los insumos necesarios, los biológicos, herindillas, todo lo necesario para poder trabajar. Como indicábamos, estamos trabajando, hacemos una presencia en bloque, pues estamos viniendo a las unidades de salud y nos reforzamos. Como los 21 vacunadores, así como también el personal de ICE, que quiere decir equipo de atención interna de salud, que está formado por un médico, una enfermera, un técnico de atención interna de salud, un odontólogo, una obstetriz, y este equipo también se une al equipo de vacunadores, de tal manera que en cada sitio o barrio que llegamos, que está cerca de nuestras unidades de salud, pues hacemos una cobertura total. Hemos intervenido ya como de nuestras 17 unidades, nos faltarían solo 8, hemos cubierto ya 11, y esta campaña masiva continuará hasta que logramos tener una gran cobertura de todos nuestros niños y que queden inmunizados, de tal manera que evitemos estas enfermedades. ¿No se va a visitar planteles educativos? También se está visitando escuelas y se está visitando también lo que son guarderías, de tal manera que se cubran toda la población infantil que está en la edad justamente para vacunarse y prevenir estas enfermedades. ¿La posibilidad de que tienen a lo mejor el sábado o que están las padres y familias en casa? Bueno, nuestro equipo de vacunadores está saliendo también a las comunidades los sábados, en los sentidos donde vamos también se trabaja sábados, conociendo que muchos niños están en la escuela, pues también se ha previsto eso, estamos yendo también los sábados en los barrios en donde programamos esas actividades, pues nuestras unidades de salud también podemos indicarle que están trabajando los tipos B, que están en Aire Libre y en La Malecón, están trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche con lo que es vacunación y los otros, los tipos C que están en Las Palmas y en San Rafael, igual manera de 7 de la mañana a 7 de la noche y el resto del horario pues que es para atención de emergencia. Doctor, ¿qué recomendaciones darles a los padres de familia? Bueno, en primer lugar que se preocupen bastante de estos niños que revisen sus cartillas de vacunación, que no dejen pasar la fecha de cuando hay que vacunarlos y que el centro de salud y los equipos vacunadores están prestos a recibirlos y que esto es totalmente gratuito, de tal manera pues que prevengamos enfermedades que son bien complicadas. Recordemos que el sarampión, uno de sus aspectos croterares es producir neumonías, producir infecciones del oído, la distéria es una enfermedad que no la vemos hace muchos años en Ecuador y que producir unas placas que realmente obstruían la respiración, placas que se apostaban alrededor de la parija a la altura de las amígdalas y pues que esto ha dado lugar, daba lugar a problemas muy serios respiratorios y que ahora pues gracias a esta vacuna pues ya no la tenemos Ecuador y esperemos no tenerla. Tenemos siempre el riesgo porque desde nuestros países vecinos, en Colombia y en Venezuela sobre todo, hay una gran cantidad de pacientes con listeria y queremos que no nos vaya a sorprender este tipo de enfermedades que ya fueron erradicadas o controladas por lo menos en Ecuador. Bueno, pues nosotros aquí estamos haciendo una de las réplicas de lo que se hace de manera diaria en todas las unidades de salud ya que tenemos desplazadas alrededor de 21 vacunadores entre las diferentes unidades operativas, las cuales están haciendo actividades extramurales e intramurales. ¿En qué competen? Pues en actualizar esquemas de vacunación, sobre todo ahorita que estamos con la intensificación de la SRP, en este caso que es sarampión, rubio y parotiditis, debido a la alerta temprana preventiva que tenemos a nivel nacional por tener casos de otros países en cuanto a sarampión, distancia. Bueno, a los padres, a las madres, decirles que esta vacuna es beneficiosa, que no les causa ningún daño. Claro, nosotros llamamos a toda la comunidad que por favor tengan su carnet de vacunación a la mano y que de esa manera nosotros podamos ayudar y prevenir las enfermedades colocando estas vacunas que no afectan para nada, más bien ayudan, tienen muchos beneficios que podemos evitar incluso la muerte de estos niños menores de 5 años. ¿Cuántos niños se han vacunado? Se han vacunado alrededor de 5.150 niños y se han registrado porque dentro de los propósitos que se tiene con esta intensificación es buscar e identificar y tenernos el listado de los niños protegidos que tenemos en cuanto a la vacuna de sarampión. Se han registrado alrededor de 5.170, dando un total como de 11.000 personas, niños menores de 5 años con este registro que incluye vacunación y registro nominado. ¿Las madres también se las están vacunando? Sí. Las mamitas se las vacunan cuando están embarazadas. Dependiendo del esquema de vacunación que tengan, se les realiza la vacunación. Vamos, hijita, venga.